Toroscopo personal diario, entra a youtube jose canalda, suscríbete y entra a mis redes sociales En instagram jose canalda, en facebook el gobierno de la linea todo pegado Vamonos inmediatamente con Toroscopo personal de hoy lunes Aries, los planetas exaltan tus sentidos y tu intuición No habrá nada que no puedas captar O presentir Estarás también muy creativa Tu mente se abre a toda idea No importa de donde o de quien venga Y le das nueva vida Tus deseos de embellecer tu ambiente Y el lugar de donde vives, donde estudia Se acentúa Desde hoy, ponte bella, sexy, seductora Y tus números de suerte son el 8, el 1 y el 60 Tauro, es momento de viajar De explorar nuevos mundos y expandir tus conocimientos Tu creatividad se exalta Por lo cual, deberás de aprovechar para poner en marcha tus brillantes ideas La aprobación de otras personas sobre un asunto personal Será muy importante para ti Cuídate en los estudios Pero sobre todo, cuídate en el amor Y tus números de suerte son el 18, el 22 y el 9 Géminis Aprovecha toda la acción Que las horas del día Te puedan brindar Para desarrollar tus planes Y ponerte al día En todo lo relacionado con tu estudio Con los negocios Con tu profesión Te encuentras en una etapa De desarrollo sentimental Y personal Ya no te conformarás con poco Y pedirás justicia Y en el amor Vienen sorpresas Muy agradable para ti Tus números de suerte son el 22, el 49 y el 37 Cáncer Las amistades Y la familia Toman mayor importancia Buscarás Estar en compañía de aquellos que te conocen Evita Todo tipo de confrontación Ya que te encuentras Muy sensible A las críticas O a los comentarios Que otros puedan hacer de tu persona No pienses Que todo el mundo Quiere hacerte daño Cuídate Sobre todo En el amor Y tus números de suerte Son el 18 El 3 Y el 39 Leo Pon de tu parte Para que Todo a tu lado Marche pacíficamente Ya que los ánimos Estarán un tanto exaltados Si todos cooperamos Un poco No habrá razón Por qué quejarse Todo es cuestión Todo es cuestión De desarrollar paciencia De ser tolerante Y de dar amor Trata a los demás Como te gustaría Que te traten a ti Oye Llámalo Búscalo Pídele perdón Tus números de suerte Son el 10 El 5 Y el 49 Virgo Estarás Más llevadera Más cooperadora Lograrás Expresar De una manera especial Tus sentimientos Las horas De la mañana Serán Excelentes Para dedicársela A todo lo que sea Negocio Trabajo Estudio Este será Un día Muy productivo Para ti Y tus números de suerte Son El 7 El 49 Y el 41 Libra Lograrás Proyectarte Muy segura En control De tus emociones Aún En los momentos Más difíciles Desarrollarás Mayor paciencia Porque sabes Exactamente Lo que tú quieres Una persona Mayor que tú Te servirá De guía De orientación Tu trabajo Se multiplica Así como Se multiplican Tus ingresos Cuídate Mucho En tus estudios Y sobre todo En el amor Tus números de suerte Son el 18 El 49 Y el 32 Scorpion Los gastos En lo que has Incurrido En los últimos días Han dejado su huella En tu bolsillo Pero ten la absoluta Confianza De que tú Te recuperas Con más facilidad De lo que te imaginas Es tiempo De hacer ajustes Ya que Nuevos gastos Se aproximan Y será Sabio De tu parte Prepararte Con tiempo Es tu día Para prepararte Para cuidarte Tu salud Cuidarte En los estudios Tus números de suerte Son El 40 El 4 Y el 49 Sagitario Tu área de trabajo Se convierte En un campo De retos Y de luchas Por llegar A sobresalir No exijas Lo que nunca Has dado Acepta Que nadie Es perfecto Y que tú Has crecido A través De tus errores Y experiencias Préstale Especial atención A tu salud Física Y emocional Cuida tu salud Que es un templo Y desarrolla Paciencia Y mucha tolerancia Cuídate Y tus números De suerte Son el 4 El 40 Y el 12 Capricornio El día de hoy No será el mejor Para ponerte A discutir Con tu familia Sino todo lo contrario De unir esfuerzos Y actuar juntos Para buscarle solución A los problemas Que les puedan afectar Se imponen cambios Muy necesarios Muy necesarios Dentro de tu núcleo familiar Muy optimista Quieren traicionar Tus números de suerte Estos son el 4 Y lo proyectarás Y lo proyectarás En todo lo que tú hagas Pero evita ser Arrogante Exigente Desde hoy Ponte humilde Para que todos Para que todos Se acerquen a ti Tus números de suerte Son el 11 El 4 Y el 40 Tu horóscopo personal Todos los días En Youtube José Canalda Suscríbete Y compártelo En tus redes sociales Hasta mañana Si Dios quiere